Bueno, esta historia comienza aquí, en Quintana Roo, donde cada que llueve, que es muy común, pasan distintas cosas que parecieran que las normalizamos o que no nos damos cuenta, pero suceden y abre una puerta a la corrupción. Esto es Política Monterrey, yo soy Jonathan Hernández, y les voy a contar como cuando dan una alerta de que viene un fenómeno meteorológico a la zona, como en el aeropuerto internacional de Cancún, y también incluso en el de Tulum, pero es donde más se da la corrupción, es en el de Cancún, y es como venden los vuelos a sobreprecios excesivos, y la gente, pues por el pánico que le meten en las noticias y toda la información que se da aquí, crea una especie de pánico colectivo para que compren boletos arriba de $20.000 pesos, $15.000 pesos, vuelos que serían de $1.000 pesos, $1.200, $1.500 pesos. Diez veces más su precio, sin problema lo paga la gente. Si eres mexicano, si eres extranjero, pueden llegar a costar $50.000 pesos salir de Cancún, en un día donde den una alerta, una alerta de, pues que viene un huracán. Vamos a verlo y les cuento qué es lo que pasó aquí. ¿Están checando tu vuelo? ¿Te lo van a cambiar o qué? Sí, me está diciendo el favor, que sea directo, pero me está confiando que sea nada. Para otro... Sí, claro, pues yo me doy cuenta que está sucediendo este problema, corrupción entre aerolíneas y autoridades del aeropuerto de Cancún, porque se da la situación de que me pierden una maleta en un transbordo que llega a este destino. Yo tenía que continuar con el viaje y se pierde la maleta. Había un problema ahí de corrupción también de la maleta, pero qué sé, lo preparé para otro video. Estaba llenísimo el aeropuerto, obviamente estaba la alerta de huracán y era el último día, o faltaba solo unas horas, o sea, 24 horas tal vez, para que cerraran los vuelos en el aeropuerto. Es decir, que se diera la alerta de, pues ya, no sacar más vuelos. Entonces, dentro de todo este pánico, el aeropuerto estaba colapsado, realmente había muchísima gente, todo el mundo quería salir, porque las noticias en Cancún daban un panorama étrico, terrorífico, y entonces, por eso es que llevo a este punto donde veo que hay una gran, gran corrupción, porque en los pasillos del aeropuerto a reventar te ofrecían distintos servicios a precios verdaderamente excesivos. Vuelos que costaban Cancún, Monterrey, Cancún, Ciudad de México, costaban $1,200 a $1,500 pesos, ahora costaban $15,000, $20,000 pesos y hasta $25,000. La gente los pagaba por el terror de no estar en un huracán categoría 5, pero este era uno, era el primero que yo veía, y en cuestión de 20 días regresó otro, se formó otro huracán. Y la misma cuestión, ahí me dio la tarea de investigar más, y resultó que cada que hacen este tipo de alertas pasa lo mismo. Realmente no pasa casi nada, o sea, no llega a un huracán categoría 5, no hay destrozos en Cancún, no pasa nada, pero sí deja una gran derrama económica el dar estas alertas, porque la gente huye, se pone como loca a querer salir de este estado, y pagan todo carísimo, o sea, desde el taxi que te lleva al aeropuerto, estamos hablando de un taxi al aeropuerto de $1,000 pesos, hasta $2,000 pesos, estamos hablando de vuelos, no sé, una maleta, ya de, no sé, $550 pesos, $700 pesos el pago de una maleta extra, este, se va hasta $1,500 pesos. Esto dentro del aeropuerto, con todas las autoridades viendo, con los aeropuertos internacionales, donde hay una vigilancia por cámaras, las 24 horas del día, y una vigilancia estricta dentro, se supone, haciendo esas transacciones dentro del aeropuerto. También nos percatamos de que estas personas tienen acceso a los vuelos, a cualquier vuelo que tú vayas y preguntes en la aerolínea, y les digas que quieres un vuelo urgente para Ciudad de México, para salir, te van a decir que están agotados, pero estas personas tienen acceso a mandarte. Y la única manera en que yo veo que puedan hacerlo, es revendiendo los asientos o los vuelos, y por eso es que hay gente que se queda, que tenía su vuelo, que ya lo había comprado con anticipación, y que por eso pasa mucho en México esto. ¿Quién regula esto? ¿Por qué pasan este tipo de cuestiones en México? ¿Cómo es que las autoridades están coludidas hasta dentro de todo esto? No lo sé, pero bueno, eso es lo que pasó. No, 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 a mí no me brinde opciones, yo me voy de acá, a mí no me brinde opciones, ni de mala, no, no, está en México y se le dé la hijo de puta gana, yo soy abogado, a mí me respeta, no, 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 cállese usted, yo no me lo tengo porque me amara usted, yo pagué este vuelo, y lo pagué con mi plata, o es que mi plata no vale, ah, bueno, entonces dígame que si ya me voy, no, no, esto es de mala, dime qué haces, y si quieres llame a la policía y haga lo que quieras, esto es una estafa, no sean irrespetuosos, es que mi plata no vale o qué, irrespetuosos es lo que son ustedes, avianca, ustedes son irrespetuosos y graben lo que quieran, y ojalá me hagan famoso, irrespetuosos, no, 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 es que yo creo que voy a colaborar, es que yo no tengo por qué colaborar, es que yo compré un tiquete, y mi plata vale, y es que yo lo compré hace más de tres meses, no sean irrespetuosos, yo tengo compromisos en Estados Unidos, y es que yo no voy de paseo, ni vengo a decirle que me haga un favor, es que yo no hice un favor con ustedes, cuando ustedes me descontaron mi plata de mi cuenta, no me hicieron un favor, no sean malparidos, no, no, es que mirar qué es, qué tengo que mirar, yo no tengo que mirar nada, usted qué es lo que yo tengo que mirar, quién le dijo que yo tengo que mirar, dígame, no, no, dígame, yo qué tengo que mirar, es que la plata no me la descontaron. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? ¿Un menor o adulto? ¿De qué edad? Yo, 14. 5.35 de la tarde. ¿Cuánto? ¿Para 10 pesos o 12? ¿Para 10 pesos? ¿Dos adultos o tres adultos? Un adulto y... ¿Un infante menor que ya tiene? Ah, 14. ¿Ya es grande? Ya cuenta, ¿Partir? ¿No se da? Bueno, no hay otro, ¿Qué aparte? El pio 19.35. Directo a Monterrey, a las 5 y media. No hay más espacio. Viva lo tiene demorados todos, es con otra compañía. Viva y Volare lo tiene de conexión, y no tiene tampoco... No tiene espacio. Es un vuelo directo, ¿eh? ¿Es un vuelo directo? Incluye maletas. Si quieren tener zapatos, no tienen zapatos. ¿Cuánto? ¿Allá están? ¿Allá están? ¿Allá están? ¿Allá están? ¿Allá están? Sí, ¿Allá están? Así fue lo que sucedió Y es una pena Una pena porque Hay gente que tiene que salir Por necesidad Y no por histeria colectiva O no porque Le tenga miedo a los huracanes Hay gente que realmente Teníamos un caso ahí Una persona Que estaba enferma Y era el día que la tenían que entrar A dar para una operación al siguiente día Y pues Por X o Y No podían salir Y no iban a salir Otra persona que estaban esperando A los menores En otro Punto donde iban a recibirlos Para viajar juntos Con su mamá Y los menores no podían salir De Cancún Gracias a esta histeria colectiva Lamentable Sigue pasando No solo queda ahí Queda también En la corrupción De los De los taxis De la reventa De renta De automóviles Los precios excesivos Los precios Completamente Desorbitados Y Y Y el servicio De mala calidad También No siempre es El mejor Que dijeras Bueno pues pagué una la nota Pero pues fue el mejor ¿No? No realmente no Y Está fuera de las manos De Mara Rezama Que es la gobernadora De Cancún Está fuera también De la De la De la Presidenta municipal De Cancún De Se llama Patricia El apellido Anapati Se llama Pero bueno Está fuera de su control Realmente Los taxistas Es toda una mafia Política La cual Ha impedido Que entre Uber Didi Y todas estas empresas Y apenas Está la gente Luchando en este estado Para que entren Solamente han entrado En Cancún No han podido En Playa del Carmen No han podido En Tulum O sea Un servicio Que requiere El turista De clase mundial Que viene Aquí O sea Y no nada más El turista También La gente Que trabaja aquí Y que vive Aquí en este estado Lamentable Y bueno Pues Si les gustó Este video Denle like Compartan Esto es Este Investigación No es Este Canal de chismes No es Fácil Hacer este tipo De documentación No se puede Recuerden Que no No es fácil Grabar Este tipo De mafia No es fácil Grabar En los aeropuertos Es federal Se te ponen Al tiro Todo esto Quiero que lo entiendan Porque no es lo mismo Ir A Aplaudir Y matraquear Eventos A Investigar Y presentar Toda la documentación Incluso Editar Y Presentar Esta Información Denle like De favor Si les gustó Compartan Recomiendanme Y bueno Nos vemos Yo soy Jonathan Hernández Nos vemos Nos vemos